¡Suscríbete! 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 Mami, pégate, mami, pégate, mami, ven, ven Esa mamita a mí me tiene loco Con su movimiento sensual Esa mamita a mí me tiene loco Con su movimiento Da-gim, ba-jam, da-gim, ba-jam Moviendo la cintura, tú te mueves de como una Da-gim, ba-jam, da-gim, ba-jam Moviendo la cintura, tú te mueves de como una Yo, yo, ja, ponchón Yeah, melen beat, oh yeah Simbri, ba-ba, ba-ba-i-ba Ey, yeah Tú te mueves de como una Tú te mueves de como una Tú te mueves de como una taquina, ba-jam, ba-jam Tú te mueves de como una Tú te mueves de como una Tú te mueves de como una taquina, ba-jam, ba-jam